Ella es Keila, una pequeña de tan solo cuatro años quien desde su nacimiento lidia con parálisis cerebral, padecimiento que la ha limitado a pasar sus días postrada en una cama o una silla, o en el mejor de los casos, en los brazos de su madre. Esta pequeña, que desde hace poco más de tres años, cruzó junto a sus padres el río San Juan desde Nicaragua, para establecerse al margen de este en la fronteriza comunidad de Tambor en Sarapiquí, con la ilusión de encontrar una mejor vida, hoy lidia con grandes limitaciones para vivir dignamente y sobrellevar de una mejor manera su condición de salud, como por ejemplo una silla de ruedas y una cama, entre otras muchas cosas. La preocupación y frustración de no poder darle a su hija las condiciones que necesita son evidentes en el rostro de doña Selena, que junto a su esposo Ismael se las ingenian para tener le a Keila y su hermanito Kelvin, algo que comer y donde dormir. Respecto de la silla, no me sirve para sacar a la calle, para ir a las citas de ella, no funciona, entonces no está adecuada para ella. Estas sillitas se las prestaron, por decirlo así, pero no le ha funcionado, no está cómoda. Sí, sí, a ella se la trajeron, pero no, como le digo, no le funciona para sacarla, solamente para tenerla allí. Para ellos, dos meses atrás, las lluvias llegaron con nuevos problemas, pues además de inundar su propiedad por completo, generaron el desempleo de don Ismael. Ahorita estamos mal, acerca del diario y eso, gracias a Dios, bueno hay una muchacha que los trajo diario, el lado de San Carlos, ahí estamos sustentando estos días, o sea, acerca de la comida, pero mientras no, no hay trabajo ni nada de eso. En el caso de su marido también, si alguien pudiera contratarlos, me dice usted que él trabaja jornalero, lamentablemente después de la llena se complicó un poco porque no hay trabajo acá. Sí, sí, él quedó sin trabajo ahorita después, bueno, trabajaba ahorita así, pero ya ahorita la llena ni nada de horas, ni nada de eso, pero si alguien tuviera algún trabajo y eso, se le agradecería mucho. Keila, su pequeño hermano Kelvin y sus padres requieren de su ayuda para poder tener una mejor calidad de vida y usted puede hacerlo coordinando su ayuda a través de nuestra redacción al 2460-3517 o contactándose directamente con ellos al teléfono 7098-4746.